En un consejo de seguridad realizado en el municipio de Pácora, Caldas, el gremio de aguacateros pidió la creación de una red de apoyo. En consejo de seguridad liderado por el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedraíta, y en presencia del secretario de gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, el alcalde de Pácora, Jorge William López, el comandante de la policía de este municipio y demás autoridades de seguridad, se estudiaron situaciones como hurto y homicidios que han venido alterando la tranquilidad, convivencia y seguridad de los habitantes del norte de Caldas. Por su parte, Andrés Felipe Gómez, empresario aguacatero, indicó que para ellos es muy importante que se hagan inversiones en esta zona rodeada de gente tan amable y querida. Por esta razón, la seguridad es un eje primordial para el desarrollo de la región. Abro comillas, agradecemos a la gobernación por este acercamiento. En esta reunión se tocaron tres temas muy necesarios, la red de apoyo, una herramienta muy importante ya que la fuerza pública no puede tener ojos en todo lado, la instalación de una base militar en la zona rural de Aguadas y, por último, lograr una educación preventiva en las personas que viven en el campo, que conozcan de las consecuencias que trae cometer algunos delitos, cierro comillas, manifestó Gómez. Referente a la solicitud del gremio de aguacateros, Echeverry Piedraíta aseguró que se trabaja por consolidar la seguridad de estas personas, pues son empresarios del campo que, además de tener grandes inversiones en el norte de Caldas, son generadores de empleos.